Música Música ¡Gracias! 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 Seguimos comunicándoles a las personas que aún no habían escuchado este anuncio, vamos a poner nuevamente, ya se encuentran los boletos y la tapilla de la plaza para el baile. ¿Tú, bonito no ha hecho el baile? ¿Tú, bonito? ¿Cuál? ¿No? ¡Arto! ¡Arto! Delorar que se haya herido, aprovechen la hoja, hay que vivir... ¡Arto! Por eso, todo su pueblo nunca logramos a olvidar. Se mató a varios primeros por no dejarse matar. Adiós todos mis amigos, me despido hoy para siempre. Adiós todos mis amigos, se les ponga yo aliento, se van a acordar de mí, cuando pasen. Recuerde que ya están a la venta los boletos para el baile del 10 de mañana, por el baile del Internacional Grupo ahí, en el propio Roño, mañana. Ya se encuentran los boletos a la venta, allí en el taquillo, solamente cuestan 39 pesos. Adiós todos los hoy, porque para el viernes de mañana, en el baile cuestan 35. Vuelvo por allí, un jovenazo.